Más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de superviro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de Usuerte. Bienvenidos al sorteo número 4659 de La Caribeña, sorteo autorizado por Usuerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Araba de Usuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 3686. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para el sorteo. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premio. Edu gana 42.000 veces lo apostado y recibe hasta 420.000 millones. Juegalo desde 500 hasta 10.000 en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de Usuerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0. 45.20 es el número ganador del sorteo de hoy, 31 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Manatí en el departamento del Atlántico. Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10.30 de la noche. La caribeña, que la ganas, que la goza. Feliz tarde.